Los ojos de malena han visto oro, han visto oro y cadenas. Los ojos de malena han visto oro, los ojos de malena han visto oro y cadenas. Oro y cadenas que revelan tiempos pasados, oro y cadenas que viven también dentro de mí. Ay, malena, oro y cadenas. Ay, ay, mi nena, malena. Malena, cuando me miras me siento vivo. Malena, cuando me miras soy rey de tus emperios. Y la vida ya no puede guardar sus secretos para mí. Y la vida deja vivir los secretos dentro de mí. Yo veo a Malena caminando en la vida, como sus pies nunca tocan el suelo flotando. Y la vida ya no puede guardar sus secretos para mí. Ay, ay, mi nena. Malena, tus ojos cuentan la vida. Malena, tus ojos me dejen vivir. Malena, tus ojos me dejen. Malena, tus ojos me dejen. Malena, tus ojos me dejen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!